Esperame, ahí está Ahí está Sí, claro Pues claro, hoy viendas a disfrutar de una noche con solamente una marca que es Hugo Boss Sí Y cuéntanos un poquito del álbum que presenta de hoy Bueno, me lo dio Hugo Boss obviamente la verdad que estoy muy emocionada de poder estar acá sobre todo porque es una marca muy cool sobre todo es una marca que tiene mucha onda así que creo que a mí me gusta mucho el tema también de la mujer que también se pueda vestir un poco de traje, siempre muchas veces dicen, no, el hombre solo se viste en traje pero realmente creo que la mujer queda como muy chic, como muy también como muy fuego la mujer en traje, le queda más lindo entonces la verdad que me gusta así que este es el look de hoy y pues también de cabello que hicimos como despejar un poco para que se viera cool y toda la atención fuera en el traje ¿Normalmente cómo Karen Sevilla selecciona el outfit que te va a usar? Mira, realmente realmente yo soy mucho como de usar de colores pero también cuando tengo eventos importantes como de que me he visto siempre como toda combinadita, casual, a la moda, depende pero yo soy de que si puedo estar en pijama todo el día estoy en pijama, ¿eh? ¿Estás en México? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué puertas se han abierto? Bueno, hay muchas puertas abiertas ahorita estoy por el punto de ya firmar con una discográfica muy importante para hacer mi música estoy escribiendo mis canciones entonces eso me pone muy feliz hay muchos proyectos en puerta que, bueno, tienen que darse paso a paso pero estoy muy feliz ¿Hay algún tema de los que hayas escrito que nos puedas platicar? ¿Cuál es la, pues, el contexto de los temas? Sí, ahí ya tenemos cinco temas hechos Pambo está también conmigo en el equipo Pambo me ayuda en todo este tema de escribir hay temas muy importantes que tienen que ver con mi vida un poco sobre el desamor sobre la primera vez que me rompieron el corazón y creo también eso es lindo poder platicarle a la gente como este tema que muchas veces no conocen ¿Cómo ha sido una pista tan juvenil, tan interesante como tú abrirse, pues, el camino de este camino tan difícil de relación? Mira, yo creo que yo siempre trato como de siempre ser buena onda siempre tener buena energía obviamente esta carrera es muy complicada esta carrera tiene cosas buenas y malas sobre todo también esta carrera siempre suele decir que hay mucha mala vibra entre colegas, ¿no? La verdad es que yo me enfoco en mi trabajo yo me enfoco en lo que quiero yo tengo muchas metas en la vida quiero llegar a ser alguien muy importante y creo que eso es lo más importante enfocarte en tu vida ¿Hay proyectos para hacer teleseries o algo aquí en Televisa? No, para hacer novelas ahorita no ahorita no quiero actuar ahorita estoy como más enfocada en la música pero llegará el momento que actuaré entonces me pone muy feliz eso Claro que sí no se olviden de seguirme en las redes sociales Instagram, carolsevilla.fc Twitter, carolsevilla y nada, que disfruten la vida y que tengan buena onda que es lo más importante y sonrían Gracias a ti Gracias Gracias